Música Macho me arrejo Ya está resoplando en la oreja ¿Qué hace? Siempre hace Macho, pero si no hemos empezado todavía ¿Llevarse a entrar a un puesto? Sí, pero lo llevo así pillado Macho amigo ¿Te imaginas que se queda grabado? Que nos estrellamos A mi las tías no me quieren para la bactola Me quieren por otra cosa Que recuerdo que soy negro Muy bien Pundi ¡Hola! Fuera, 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 estamos en escena Fuera, fuera Sin quitarse que estamos en escena No, no, vosotros, vosotros fuera Paro el motor No, no, no Pues digo eso que espero que me voy a meter No, no Esto es la escena final La otra Venga, pues esto es que Tú imagínate, esto es la escena de cuando Empieza a venir la chica, que viene luego el cubano Sí, sí, sí Tú saltes y... Te querés estar quieto ya con los palillos, tío Que no son tuyos No creo yo, ¿no? ¿Estamos grabando? Son transparentes Está grabando, creo Sí, está grabando Sonido y todo, ¿no? No, no, no Apaga, apaga Yo lo paro ahora Sí, sí Y... Conmigo así Suelta, suelta esto No, no, pero que tú saltes Si esto no sale Solo nos salimos nosotros, a costado aquí ¿A costado? Así como... Esperándote el rato Ah, sin que él esté Claro Tío 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 ¡Acción! Espero que nos veamos en persona Y que me lo presente Y ya me he quedado la vez atrancado Y estoy con su tono Con la mierda La hija Espérate que no Pero estaba grabando ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es que hay que hacer los peces ¡Oh, mírame! Otra vez, otra vez Que ya me registe Venga ¿Qué? No tienes que decir nada Tú, tú matón Sí, sí Yo te digo algo así Es verdad que yo sea sordo muy bien Como que la he escuchado Vamos a ensayar una Rápida, venga, rápida Rápida ¿Has chocado hijo? Sácalas esto ¿Te acuerdas o no? Qué ensalado Pétalo y burbuja ¿Qué dices? ¿O qué sé, tío? Las pijas estas de cuando me dicen Pasar por el oreo Pa' afollar Espérate, si no está grabando No, pero el audio no Venga, va El audio no Elena Este se cree que es With a Finger No, 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 no A ver Que me voy a estar agradeciendo ¿Qué ha hecho? A chuparme el dedo ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Que ha hecho por el dedo, Anisla ¿Qué ha hecho por el dedo Anisla? ¿Qué ha hecho? ¿Tienes que te estás? ¿Corto no? Sí, sí, corta Te lo dije jefe Si es que era gilipollas Sí, sí Y a ti, gente, te doy permiso Para lo hablar Espérate, porque me cago en los muertos del tripo Ay, yo estoy riendo ya Mira, espérate Espera Una, espera Una, espera Espera Espérate No entiendo nada Es complicado esto, eh Te rías cabrón Se te riendo como si se ha de esa manita No, no hay intención El búfalo, tío Tía, mamé, tío Pero qué pasa El búfalo, tío Pero qué dices, si lo mataron en Rusia Me parece a mí que no, ¿eh? ¿Por qué te metas? Te subes aquí encima, tío Se supone que me tengo que matar, ¿no? Pero, ha hecho, te falta aquí Acción Ocho, ¿qué haces, cabrón? Aún tu puta madre No te des el canijo ya no más, ¿eh? Pero universitarios, de verdad Eso es lo que sale los jueves, no Me gustan mucho las porras Porque haces así Me parece el pollo cariño Dime ¿Qué pasa en el universitario? Me gustan mucho las porras Ha hecho esto una locura Vamos a salir de aquí en paz ¿Tienes algo para escurrirme? Ya está Venga, va Madre mía Si llevara esto aire Vamos Una, dos Y tres ¿Tienes algo para escurrirme? Gracias.